Y cuando tantos dolores reuní, cuando tanta sangre recogí en el cuenco del alma, vi venir del espacio puro de las pampas inabarcables un hombre hecho de su misma arena, un rostro inmóvil y extendido, un traje con un ancho cuerpo, unos ojos entrecerrados como lámparas indomables. Reca Barren era su nombre. Venideros y vencedores, tú eres la patria, parza y pueblo, arena, arcilla, escuela, casa, resurrección. Puño ofensiva, orden desfile, ataque trigo, lucha grandeza, resistencia. Reca Barren, bajo tu mirada, juramos limpiar las heridas, mutilaciones de la patria. Juramos que la libertad levantará su flor desnuda, juramos que la libertad levantará su flor desnuda. Juramos que la libertad levantará su flor desnuda. Juramos que la libertad levantará su flor desnuda. Juramos que la libertad levantará su desnudar sobre la arena desolbrada. Juramos continuar tu camino hasta la victoria, hasta la victoria, hasta la victoria del pueblo.